Este Día del Niño los estudiantes universitarios también quisiéronse en parte de la fiesta y se reunieron para realizar todo tipo de juegos tradicionales como carreras de saco o saltar la Suiza. Fue una iniciativa por parte del grupo de recreación de la sede acá en Región Brunca y el grupo de estilos de vida saludable, que bueno, para contarles rápidamente lo que nosotros queremos es darle algo diferente a los estudiantes, que se desestresen, que se salgan todos de la rutina, de los exámenes, de los quizzes, proyectos y bueno, qué mejor manera de aprovechar eso que en el Día del Niño, que bueno, hay que celebrarlo y de la mejor manera quedo jugando. Bueno, y por acá hemos estado haciendo actividades durante todo el día, lo que son rallies, ahorita estamos realizando una serie de actividades. Definitivamente todos llevamos un niño dentro y qué mejor que celebrarlo haciendo deporte que además es saludable y muy divertido. Alrededor de unos 30 estudiantes se pusieron manos a la obra, hicieron equipos y empezaron competiciones con juegos tradicionales para descansar de la rutina de los estudios y liberar el estrés de los días comunes. Siento que por parte de la universidad está muy bien porque es un rato de desestresarse de la rutina diaria, de venir a hacer exámenes, estudiar y siento que el día ha sido muy bonito. Bueno, es muy bonito porque nos hace valorar lo que ha sido nuestra infancia, que creo que nosotros sí la tuvimos y no como los niños de ahora que tienen una infancia un poco más tecnológica y no tan divertida como la de nosotros. Y nos hace sacar ese niño que llevamos dentro y lo disfrutamos bastante con personas que estamos en la misma universidad pero que tal vez ni siquiera conocíamos. Es importante defender los valores de los niños, cuidar de ellos y celebrar este día tan especial, pero también no debemos olvidar aquellos niños que fuimos y rememorar el volver a vivir esa etapa tan hermosa de la vida.